suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de noa dravic jugador nuestro del filial y capitán de la selección alemana su 17 se está saliendo en el mundial su 17 lleva ya tres asistencias y un golazo ha sellado el pase a octavos de alemania con su gran actuación creo que xavi tiene que ser valiente y darle una oportunidad ya en el primer equipo cuando se acabe el mundial sub 17 seguimos con la actualidad del barcelona edel sarabia el que fue segundo entrenador de quiques setién cuando entrenaba al barça ha hablado de la situación de nuestro barcelona y sobre todo de xavi con una indirecta tremenda hacia la directiva como sabemos en el salario es un tío con carácter fue el primero quien se enfrentó a las vacas sagradas vamos a escucharlo ahora mira y ayer le hablaba con algunos los dos últimos partidos no los he visto no he visto absolutamente nada sí que es verdad que vi el gol de ronald de ronald araujo sí que es verdad que vi la jugada polémica y de del penalti aviar zaval tal esto pero no no lo he visto no he visto no he visto no he visto el barcelona estos últimos partidos es verdad que veo muy pocas cosas que no sean de lo que es nuestra liga el otro día sí que es verdad que el martes estuve en el en el metropolitano viendo el partido champions del atlético pero cosas así que ayer por ejemplo llegué a casa después del entrenamiento y entre estar con la niña mónica lo que tenía que preparar yo la cena tal es que no vi absolutamente ningún partido champions por ejemplo no tengo mucho criterio sí que es verdad que que entiendo que que son procesos de la propia temporada que es verdad que ha coincidido con algunas lesiones de algunos jugadores importantes que a todos les cuesta ganar que a todos les cuesta ganar y que esto sobre todo en la liga es un es una competición de larga distancia y que hay que estar ahí sí que es verdad que he oído ciertas críticas con algo del juego pues bueno seguro que que xavi está tocando por ahí teclas para intentar mejorar en eso y bueno es que hoy en día antes decíamos de la segunda división pero es que hoy en día casi ganar cualquier partido es muy difícil y y eso y vas a jugar contra el Shakhtar en un campo que no hay mucho ambiente no porque había poca gente y tal y y es difícil a veces estar conectado no viene el atlético madrid de hacer las cosas muy muy bien y de repente va a las palmas y hasta el minuto 60 70 le pasan por encima y luego en cambio el otro día es verdad que hubo expulsión pues en champions meta 6 es verdad que los equipos grandes grandes normalmente jugando al 60 70 por ciento te ganan como decía luis enrique se suelen afinar para 15 20 partidos que son los determinantes pero claro hoy en día también está todo más igualado todo se estudia más todo se prepara más y como no subas el nivel pues te despistas un poco pero bueno yo estoy convencido también de que de que el barça volverá a recuperar el nivel de juego volverá a ganar muchos partidos y y evidentemente va a estar ahí hasta el final sí sí por supuesto no es que esto mira esto esto es una de las cosas que o sea si tú confías en ese entrenador lo has firmado porque sabes que es la persona que 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 ama más o sea manera de jugar que lo entiende perfectamente que la mayoría de la afición la quiere que entiende lo que necesita el equipo que es que las cosas tienen que ser no pueden ser ya o sea y no puede ser porque hayas perdido tres partidos o hayas bajado un poco el nivel o sea no no tiene ningún sentido yo esto lo veo con con otros entrenadores otros es el propio español ahora pues no sé pues no sé no sé hasta qué punto el proyecto con luis garcía se asemeja ahora ramis con todos mis respetos para cualquier entrenador y ramis desde luego que lo ha hecho muy bien y pero de repente dar dar ese cambio de en el villarreal bueno claro 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 no es que es que al final yo creo que una de las cosas más importantes es tener claro el camino tener claro el camino y no hay ningún modelo de juego ningún entrenador ningún esto que te asegure ganar yo a mí cuando esos entrenadores llegan y de no yo vengo aquí a ganar hombre a ganar venimos todos el tema es qué es lo que haces para ganar no pero claro si si a principio de temporada has decidido un camino una línea pues la tienes que respetar o sea porque ese entrenador por lo primero le mete una directa a xavi no tengo tiempo de ver al barça y tal o no sí que he visto que la realidad sociedad se les ha pasado por encima y el penalti a Oriazabal pero insinúa claramente que la directiva pues no confía en xavi antes de contratarlo seguimos con la actualidad de nuestro querido barcelona javier clemente ex entrenador atletic club y de la selección española no llevaría a la ninja mal a la selección española y este es el argumento del entrenador vasco vamos a escucharlo otro caso con el que nos equivocamos cuando luis enrique convocó a gaby por primera vez y dijimos pero cómo trae luis enrique a gaby que ha jugado 10 minutos con el primer equipo si no le ha visto nadie y nos callamos la boca y nos equivocamos y nos equivocamos bueno para mí es peor llevar a chavales de 16 17 años si tú no llevarías a la minjamal por ejemplo yo yo salvo que tenga un certificado médico acojonante yo no llevaría un chaval de 16 años a jugar partidos internacionales porque creo que todavía no que no tenga fútbol tienes el fútbol de sobra lo que no tienen es físico por ejemplo a ansufati le hicieron la entrada limpia y le levantaron le levantaron la rodilla porque pues porque una rodilla con 16 años no lo mismo que una rodilla con 21 claro sinceramente lo que acaba de decir este hombre pues obviamente respetable pero en mi opinión pues no tiene ninguna lógica que tiene que ver la edad con un jugador y el físico o sea es más bien tema de físico que de edad recordemos que pele que en paz descanse con 16 años ya la estaba rompiendo con brasil y no le pasó absolutamente nada y además en esa época las entradas que hacían en esa época si que la rodilla directamente y a pelé pues le hacían entradas de todo tipo lo que pasa que pelé tenía un físico privilegiado y no ha sufrido ninguna lesión grave y lo que pasó con ansufati es más tema de físico que de edad porque ansufati es un jugador en debilito y va a estar en debilito con 16 con 20 con 25 años todo lo contrario con la ninja mal el chaval tiene 16 años pero físicamente es una bestia así que repito argumento del señor clemente pues obviamente respetable pero en mi opinión bastante pobre vamos con el temazo principal bombazo de última hora confirman la vuelta de pep guardiola al barcelona una fuente británica muy importante asegura que la más que probable grave sanción que va a recibir el manchester city por incumplimiento de las reglas del fair play adelantaría la llegada de pep guardiola al banquillo de barcelona recordemos que el manchester city y el chelsea han incumplido gravemente las normas del fair play y hay mucha posibilidad de que los dos incluso pueden bajar a segunda división de la liga inglesa la misma fuente afirma que este hecho adelantaría la vuelta de pep guardiola a los banquillos del barcelona el próximo verano es más la misma fuente informa que pep guardiola estaría encantado de volver a entrenar a su querido barcelona como ya ha firmado en varias entrevistas yo creo que esto es lo mejor que puede pasar a nuestro querido barcelona y es la vuelta de pep guardiola al banquillo del barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos